Música Desde el aula tome, no dicen que nací en el roble Me dicen que soy arriero, corre que le chiflo y se para Si les aviento el sombrero, ya verán como repara Ay, ay, ay Ay, ay, por Dios, por Dios, que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toquen en el quelite Después mi niño perdido, y por último el tonito Máñez, como me brinco Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 por Dios Soy de menos y malo, a donde se rompen las olas Y busquen aviones sola, y que no tenga marido Pa' no estar comprometido cuando resulte la bola Ay, ay, ay Ay, ay, por Dios, por Dios, que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toquen en el quelite Después mi niño perdido, y por último el tonito Pa' que vean como me brinco Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, por Dios, por Dios, que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toquen en el quelite Después mi niño perdido, y por último el tonito Pa' que vean como me brinco Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 por Dios Música Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo Cuando me dicen enero, enero, pero con suerte Porque si me recomiendo, no me derracho a la muerte Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Por Dios, por Dios, que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toquen en el quelite Después mi niño perdido, y por último el tonito Pa' que vean como me brinco Ay, ay Ay, ay, ay Por Dios Ahí quedamos, ahí quedamos con el Sinonese Continuamos jugando música esenciales con ustedes